El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, inauguró el Centro Regional de Desarrollo Infantil, Ceredi, en Toluca, espacio donde se brindará grasas herramientas necesarias con el fin de ayudar a los menores con problemas en su desarrollo físico o mental para que tengan a su alcance una mejor atención y logren un desarrollo pleno de sus capacidades. En el Estado de México nuestra prioridad es garantizar que los más de 1,4 millones de niñas y niños mesiquenses, menores de 5 años, reciban las mejores atenciones para un desarrollo pleno y saludable, puntualizó el mandatario. Alfredo del Mazo indicó que este centro brindará atención a más de 100.000 menores de hasta 5 años de edad que viven en municipios del Valle de Toluca, quienes tendrán a su alcance servicio de atención en disciplinas como pediatría, psicología, estimulación temprana, nutrición, rehabilitación, neuropediatría, audiología o terapia de lenguaje, entre otras. Nuestra prioridad es que las niñas y niños reciban la atención necesaria. PIC.twitter.com barra 6mxxfcg6u2 Alfredo del Mazo, arroba Alfredo del Mazo, Januari 17, 2019 En las instalaciones de este centro, Alfredo del Mazo indicó que ser niña o niño debe ser sinónimo de alegría, de salud y de porvenir, por lo que dijo que la responsabilidad de los adultos, de los padres de familia y de las autoridades es protegerlos y ayudarlos a que tengan un crecimiento saludable y las mejores oportunidades de desarrollo. Luego de recorrer este espacio y de velar la placa alusiva a su inauguración, el gobernador destacó que los mesiquenses cuentan ahora con dos centros regionales de desarrollo infantil, el de Toluca y uno más en Ixapaluca, donde se han brindado más de 6.000 terapias físicas y 2.000 pruebas de detección de complicaciones en el desarrollo de los menores. Además, como parte de la atención que reciben los menores de 0 a 5 años de edad en la entidad, el año pasado se aplicaron más de 6.400.000 dosis de vacunas a niñas y niños de la primera infancia, logrando 95% de vacunación a los menores de un año. Alfredo del Mazo concluyó que en la construcción y equipamiento del Ceredi invirtieron más de 40 millones de pesos y cuenta con especialistas en rehabilitación pediátrica, terapia física, ocupacional y de lenguaje y psicología. Con información de estadodemexico.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.